El pasado fin de semana se realizó en Cincelejo, Sucre, el Open National Mister con el label de la Federación Colombiana de Fisiculturismo. Por Valledupar y su presencia en este evento, Manuel Mancilla Rengifo, quien se adjudicó uno de los premios en disputa. Estuve representando al departamento del Cesar este fin de semana en la ciudad de Cincelejo en el evento Mister Sucre Open National de Fisiculturismo y Fitness. Manuel Mancilla se coronó campeón en la categoría Senior hasta los 80 kilogramos. En la cual me coroné campeón en mi categoría y ocupé segundo lugar en el campeonato absoluto. Esta presentación de Manuel en Cincelejo es otra de las buenas salidas que ha cosechado este año el deportista. En días pasados se trajo junto a varios cesarenses los primeros lugares de un evento en Cartagena. Los practicantes de Fisiculturismo en Valledupar luchan desde hace varios meses para la creación de clubes y así poder conformar la liga de esta disciplina en el Cesar, pero al parecer no han contado con el apoyo suficiente. Siempre que hemos ido los deportistas del Cesar en medio con apoyo propio, no hemos tenido apoyo de las entidades gubernamentales, estamos trabajando en la consolidación de los clubes deportivos, razón por la cual necesitamos que Indupal nos agilice esa documentación para la formación de dichos clubes y por ende buscar realizar el primer Open Nacional acá en la ciudad del departamento del Cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!